Buenas tardes, desde las nueve de la mañana los concejales se reunieron nuevamente aquí en el Cabildo Distrital para avanzar en la discusión del plan de desarrollo. A esta hora se han aprobado 245 artículos de 380, entre ellos pues aún quedan puntos álgidos como lo es pues la aprobación del impuesto de una sobretasa del 17% a los parqueaderos de la ciudad y también la posible inclusión de la Aló Norte en este proyecto del plan de desarrollo. Sin embargo, hay un sin sabor en algunas bancadas por la aprobación del impuesto al alumbrado público en primer debate en la comisión de plan. Algunos cabildantes desde ya le declaran la guerra a estos aranceles en la segunda discusión que se dará en la plenaria. Con una votación reñida, siete a favor y seis en contra, se aprobó en el Consejo de Bogotá por primera vez en la historia del Cabildo el cobro de un impuesto al alumbrado público que tocará el bolsillo de estratos 4, 5 y 6. El sector industrial, el sector comercial y gran parte de los sectores residenciales tendrán que pagar entre 5 y 11% de más en el recibo de la luz. No más impuestos, ¿por qué no hacemos planes de austeridad? ¿Por qué no repensamos el distrito y no le metemos la mano al bolsillo de los ciudadanos? En consonancia, también dieron luz verde a varios alivios tributarios, no solo para aquellos que deben impuestos, sino para redimir todas las deudas que se tengan con el distrito. Un descuento de hasta el 80% en intereses y sanciones de todos los impuestos de Bogotá y por otro lado también 80% de descuento de intereses de las deudas no tributarias. Es decir, cualquier deuda con el distrito vamos a tener la posibilidad de pagarla de aquí al 12 o 13 de diciembre. Uno de los artículos que encenderá los ánimos en el recinto en el transcurso de la jornada es la sobretasa de 17% a los parqueaderos de la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.